No es autoridad competente, no es ninguna autoridad competente. Nosotros mismos, la Fiscalía del Estado, no es autoridad competente para hablar de esa situación. Ya ahorita un juez en una primera instancia ya dictó una sentencia. El día de hoy se acaba de dar a conocer la pena. Se ordena la devolución en reparación del daño de los 7 millones y fracción de pesos. Se impuso una pena de dos años de prisión. Pero hay que recordar que en contra de este exfuncionario tenemos todavía otras carpetas. Entonces vamos a seguir con las demás carpetas. Y que sea el juez el que determine si es culpable o es inocente. Porque de acuerdo a los cocos legales todavía pudiera esta sentencia primero ser recurrida. Es decir, todavía sufrirse por otra opelación. Y si no se recurriera, la pena de prisión puede ser sustituida. Pero para ser sustituida primero se necesita que se pague la reparación del daño. Que son los 7 millones. Además de que, como ya les dije, tenemos otros procesos abiertos en contra de este exfuncionario. ¿Cuántos más? Si no más recuerdo, son dos casos más. ¿De la pasada administración? Sí, de la pasada administración en contra de él. Concretamente de ese funcionario. No tenemos ninguna investigación en contra de él. Sí, no hay. Sí, sí sé que él trabajaba ahí, pero no tenemos ninguna investigación en contra de él.